Damas y caballeros, bienvenidos con ustedes al show del señor Polo Polo. Voy a empezar con un chiste muy mamón, lo advierto. Para que una vez que lo haya contado digan, ¡ay qué mamón! Sí, es muy mamón, ¿ok? Ahí les va. Venía por una de estas calles, les está tapando esto, ¿verdad? Sería mi máxima ilusión, cariño. ¿Qué chingas les va a tapar? Por una de estas calles de nuestra ciudad capital, venía un camión de leche Lala, con un chofer prieto, peludo, irresponsable, atrabancado, ¡bárbaro! Hijo de su madre, echola rapidísimo. Y de otro lado venía un camión de chocolate, con un chofer que parecía gemelo del otro cabrón. Igualito de feo el hijo de su rechofera madre. Y ahí venían los dos, y ahí venía el de leche por acá, y ahí venía el de chocolate por acá, y ahí venía el de leche por acá, y ahí venía el de chocolate por acá, y ahí venía el de leche por acá, y ahí venía el de chocolate por acá, y de pronto llegan a la esquina y ¡cuick! ¡Es muy mamón! Lo oí en un kinder. Andaba yo siguiendo a un viejo chilapastroso, con cara de degenerado. A ver qué hacía el güey, llegó al kinder y le dice a una niñita, delgadita, con sus piernitas flaquitas, la pincha es con un clita así chimuelita, de unos cuatro años. Este hijo de su madre llegó y le dijo, Niña, si me agarras aquí te doy un dulce. Estaba yo a punto de irmele encima madrazos, cuando le dice a la niñita, ¿Y si me dejo cogerme da toda la bolsa? Dije, no, pues ya y muere, ya que chingados le defiendo, ya le rompió la madre a todo el güey. No, están gruesos los chavos con lo de cuídate a ti mismo, ya no los engañas. Bueno, ya. Yo no sé si ustedes se habrán enterado, seguramente se enteraron, porque lo hemos dicho en todos los medios informativos del país, que bendito Dios son muchos. En octubre del año pasado nos fuimos a trabajar a Madrid, España. ¡A España! Mira, yo hay días que me levanto y digo, ¿cómo darle gracias a Dios de que existan los españoles? De veras. Porque me pregunto, ¿de quién chingados nos íbamos a reír si no? A ver, dime, ¿de quién? No, 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 ese es cotorreíto. No, 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 no sean hojaldras, no. No, es que es otro mundo. Mira, España es un poquito, como dicen mis hijos, O.P. Otro pedo. De veras es. La alegría a todo mundo en el trago, les vale madre, bonito, de veras. Bueno, pues, llegamos al aeropuerto. Buenas noches. Bienvenidos. Y ahora sí ya teníamos mucho pendiente de que no llegaban. Qué bueno que ya están aquí. Señor, buenas noches. Como que lo trajeron a huevo, ¿verdad? Tiene cara. Tiene cara como decir, yo qué chingas voy a andar viendo ese cabrón. Pero ya está aquí. La señora encantada, ¿verdad? Qué bueno. Celebrando algo. Nunca falta el mamón, ¿verdad? Nunca. Es como el personaje de la fiesta. Tiene que llegar un mamón, si no, no está completo todo, cabrón. Pues, llegamos al aeropuerto, cabrón. Y ahí mismo, en el aeropuerto, no vas a pensar que fuera, no. Ahí es donde se recogen las maletas. Está un cabrón feliz. Yo no sé qué chingas le había pasado, pero feliz. Ahí está el cabrón. Oiga mi niño, por los sevillanas. Vale, jala. Eso es todo. Tócala, 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 palma, venga. Tócala, 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 toca el tambor, vaya. Toca la guitarra, tócala al piano, y tócala al bajo, ya, por favor. Y los huevones, la trompeta, que no hace nada ni por amor. ¡Hala! Eso es todo, mijo, con alegría y... ¡Eso, eh! ¡Ya, coño, ya, ya, ya! Estos cabrones, como cobran por canción, las quieren tocar completas todas. Ahí mismo, en el aeropuerto, se encontraron dos güeyes, le dice uno al otro, ¡Oye! No me lo vayas a decir que tú eres venancia. Y le dice el otro, vaya, pues si no quieres no os lo digo, pero sí, soy yo. ¡Ese coño me cago en la leche, hombre! ¡Qué alegría me ha dado! ¿Cómo te pareces? No, no me parezco, soy yo. No me vayas a decir que tú vivías en Alicante. Sí, en Alicante. ¡Ese coño me cago en tu muerto, pero qué alegría, hombre! Y dice, ¡Oye! ¿Te acordarás de tu hermana, eh? Y dice, ¡Joder! ¿Cómo no acordarme si es mi hermana? ¿Te acuerdas que le daba yo por el culo? Sí, sí. Ahora ya le debo dar por aquí, por la frente, no, más... ¡No, no, no, no! Es que son sensacionales. Ahí por el barrio de La Castellana, en Madrid no hay colonias, se llaman barrios. El barrio de La Castellana es un barrio bonito, de los más bonitos de Madrid. Venía caminando una pareja de enamorados, pero enamorados hasta el quequeca, ¡pua! Cogidos de la mano, y me supongo yo que de todo lo demás. Ahí venían caminando, platicando puras pendejadas. Es como una condición, ¿verdad? Cuando te enamoras, como que te da por platicar puras pendejas, y todas las mismas carajos, siquiera fuéramos tantito originales, pero nos vale más. Entonces, venía el güey y le dice, Pilar, porque ella se llamaba María del Pilar, que es un nombre muy raro de encontrar en España, raro, raro, raro. Y le dice ella, ¿qué pasa José Ramón? Que también es un nombre muy raro, muy raro, muy raro. Dice, ¿sabes qué? Hoy te quiero más que ayer. Y yo dije, ay no, mami. Digo, oye, pinche película, ya la vi como cuatro mil veces. Pues ahí le dice, oye, que tiene los ojos más grandes que los pies. Patona. ¡Ay, ay, ay! No, 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 no. Pero en serio. Y sobrevolando a la pareja, venía un avechucho. Ese es un pollo, cabrón. Yo no sé por qué en las escuelas no les enseñan a identificar los animales con la foto, ¿no? Pollo. Pájaro. A huevo. Pues ahí venía el pajarraco. Cuando de pronto se le hizo al pajarito, que uno de pronto puede decir, ¿y cómo son los pájaros en España? Igualitiza los de aquí, igualitititos. Tienen sus ojitos, cabecitos, sus piquitos, sus alitos, sus patios, vuelan a los pendejos. Igualitos. Se le hizo al pajarito un momento idóneo para soltar un pequeño desecho fecal. Una caquita, vaya. Cosa que no le llevó mucho trabajo, nomás de repente hizo. Con tan buena puntería que le vino a caer a María del Pilar justo en la cabeza. Y, pa. Sí, José Ramón. José Ramón, mi vida. ¿Qué tengo en la cabeza? Y otro, pues mierda. No, hombre, no. Por fuera, hijo, por fuera. Hago en la leche contigo, hombre. A ver mi arma, dame un Kleenex. Pero Pilar, si ya se fue el pájaro. Sí, no le quiero limpiar el culo al pájaro, hombre, me quiero limpiar yo aquí, coño. No, es que son muy chistosos, pues, se casaron, María del Pilar y José Ramón, que es el fin de cualquier relación de noviazgo y se fueron de luna de miel a Valencia. ¡Ah! La Valencia, ¡pata! No la conocí, no la conocí. Pero dicen que es bellísima y debe ser hasta Agustín la realizó una... Valencia, linda, jardín, espalda. Ríanse lo que quieran, a ver, chíngensela aquí, a ver. No, no es cierto. Llegaron al hotel y de curiosa María del Pilar, porque quiero que sepan que son igualitas de curiosas a las viejas de aquí, igualititas. Y cogen idéntico. Y de esto último sí les podía platicar semanas, me cae. No, andaba yo de un cogelón en la... Yo no sé a qué chingado regresé aquí, no me pela nadie, cabrón, hombre. Allá andaba yo incontenible, cabrón. Nomás me le quedaba viendo más de tres segundos y a clavar. ¡Ay, güey! Oye, estuve diez días, me traje 52 experiencias, cabrón. Son 5.2 viejas por día, cabrón. Está cabrera, ¿eh? Mira, me hice muy amigo de Hugo Sánchez y me decía, oye, te van a dar el pichichi. Dije, mira a mí que me den la pichichi, la pinacha, el pichocho y lo demás me vale madre. Hubo una experiencia que se me quedó especialmente grabada con una chica de nombre extraño, como se llama, María del Pilar se llamaba. Morena ella del pelo muy largo, muy sedoso, acá, ya sabes, los ojos muy así, muy como abiertos, la nariz así como muy para respirar y la boca muy como para muchas cosas, cabrón. La descubrí en un restaurante y me le quedé viendo fijo, fijo. Y aquí ya nomás vi cómo se le aflojó el mastique, cabrón. En el caso es que fui al baño y fue tras de mí, ¿no? Entonces, me paré antes del baño, le dije, oye, ¿cómo ves? No, pero es que, ya, voy a entrar aquí. Y al cuarto, cabrón, no, le estaba yo haciendo un trabajo. De primera, cabrón, de primera, yo así soy, cabrón, yo digo acoger y me abandono al placer, me vale madre. No me importa tiempo, ni espacio, ni lugar, ni acontecer, me vale madre, cabrón. Yo estoy en lo que estoy hasta que la vieja no me diga, ya, paz, ya, ya. En ese momento le digo, ok, dame tres minutos a mí y voy yo. ¿De veras así? Es como educación sexual, cabrón. Pues estaba yo metido en el rollo este cuando de pronto noté que sus signos vitales estaban tomando características alarmantes, de veras. El ritmo cardíaco se le aceleró desmesuradamente, cabrón, y la respiración muy entrecortada y no más, yo en un momento sentí que se me iba en vez de lo contrario. Entonces dije, le voy a bajar tantito, ¿no? No, 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 eso desde el principio, no, 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 yo siempre empiezo por ahí, me encanta, yo todo en mi vida lo he hecho así siempre, de abajo para arriba, de abajo para arriba, así deben de hacerse las cosas, me cae de mal. Vaya, para que les quede claro, dije, le voy a reducir un poquito al ritmo, sí, ¿no? Entonces, le disminuí tantito y hasta que ya empezó ya más o menos en media hora a tomar colar otro, colar otro, sí, 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 me, y él me hacía, hasta que de pronto me dijo, Polo, y yo para que ella viera que había pues solidaridad, ¿no? Porque digo, ya ves que ahora está muy de moda la palabra, ¿no? Le dije, ¿qué? Entonces ella me dijo, dímelo, y yo le dije, no, dice, no, lo que quiero que me diga es la verdad, y la verdad de qué, o cuánto, y yo, oye, oye, me estás ofendiendo, por favor, yo por esto no cobro ni madre, en serio, me dijo, no, quiero que me digas cuánto te ofrecieron por matarme, cabrón, fíjate, cabrón, de ese tamaño, ¿cómo la ves, cabrón? Mira, yo sé que es muy difícil de creer, yo lo sé, pero hombre, es tan fácil de comprobar, cualquiera que no lo crea, pásele ratito y van a ver cómo, van a decir, ay, güey, se quedó corto el cabrón, no, 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 pues, hay hasta los distrajes de la luna de miel de estos dos cabrones, pues, llegaron a Valencia y ella de curiosa fue a abrir la ventana para ver a dónde estaba ubicado exactamente el hotel, que les encanta, yo no sé para qué chingado, pero les encanta saber, abre la ventana y lo primero que ve ante sus ojos es un burro excitado, entonces me dijo, ¡Josú! La puta que lo parió al borriquito, eh, anda, que te han armado como un gladiador medieval, hijo, ¿ha visto José Ramón el corbajo que trae el animalito, eh, ándale, la macarenita nos coja confesado, hijo, y eso que es un burro, eh, me imagino tú que eres ingeniero, no, saca, cabrón, me cae, y sale uno con su porquería y tal vez y dice, no, sacate a bañar, me cae, mira, hay eventos alrededor del mundo que son muy, muy privados de cada país, lo que quiero decir con esto es que somos un grupo muy, muy reducido de personas los que nos enteramos me cae de madre, y en esto no interviene ni falta de información ni de dinero ni nada, solamente es que de veras son tan íntimos estos eventos que somos, no sé, muy poquita gente la de fuera de cada país de lo que nos enteramos, yo evidentemente no tengo nada especial, nada, pero por un mero azar del destino, algunos años de mi vida me anduve comiendo a Lady si de veras me cae de madre, entonces pues cada vez que hay un evento en el Reino Unido, esto es Inglaterra, no es ni Reino Aventura ni un restaurante, me habla, ¿no? vente mi amor, y yo pues tengo smoking, tengo todo, pues me voy, la última vez me acuerdo perfecto el 13 de noviembre porque el 15 era mi santo, ¿sí? perdón, y ahí voy en el minche avión, llegamos a Heathrow que así se había del aeropuerto de Londres, aterrizó el avión y ahí estaba Di, que así le digo yo ya en confianza, con toda la bola de achichingles que van a recibir a todos los personajes, que el ministro de esto y puros pinches viejos pelones grandotes güeros, y que el ministro del otro y sea el secretario de la chingada, ya sabes, y yo pues hijo y lo que me encanta es la hipocresía de los dos cuando nos saludamos, hi, how do you do lady, ay, sabes cómo me dice Lord Polo, digo, ay no más, se siente chingón porque le digo si supieras cómo me dicen en México, pinche Polo, pero bueno, buenísima onda y mira, Di, ya nos despedimos de todos los cabrones estos y Di tiene un chofer, un negrito muy puto, muy muy puto, muy meteondas el cabrón, yo creo que le caigo en la mera puntita del caracol porque se me queda viendo con cara de chinga tu madre siempre, cabrón, yo creo que se las huele porque digo la verdad, entonces me dijo Di, ¿te vienes conmigo en el coche? le dije, no mi amor, está muy limpio, mejor, sí, todo terciopelo negro se va a notar, mejor renté un Bentley ahí, le dije, mi hijo, acompáñame tú, entonces salimos, ahí venía toda la pinche escolta y los perdí, dos vueltas a la mexicana y chingaron a su madre, nos quedaron, chingaron a su madre, que nos vamos al motel de volada, bata, cuatro, nos echamos de entrada luego, luego, cuatro horas platicando, cabrón, y cómo has estado, porque luego hay pendejos que no creen nada, ya ves, que hablan a lo pendejo, pobrecito, entonces, y luego ya, uno muy bien hecho, muy, muy bien hecho, ya muy tranquilo, muy escandaloso, como la alarma, cabrón, muy, muy escandaloso, entonces le dije, oye, ¿y qué onda? ¿por tanta fiesta? o que me dijo, no, es que estoy encantada de que hayas venido, digo, aparte de este momento que es hombre, inolvidable, es mi vitamina como para un año, año y medio, bueno, chingama, eso me dice, yo qué quieren que haga, si no me van a creer nada, para qué chingos, les cuento cosas, ¿para qué? ¿yo qué gano con engañarlos? ¿yo qué gano? ¿ya se chingaron con el boleto, ya entraron, ya vale madre? ¿en serio? si les fuéramos a cobrar más, ok, pero no, ya, entonces me dice, lo que pasa es que ahora sí viniste a la fiesta, fíjate, la fiesta, y oye, ¿por qué? o qué, me dijo, no, pasado mañana le dije, ay, el día de mi santo, me dijo, ay, tu santo, me regaló una finca ahí en las afueras de Londres y la chingada, chiquilla, no vais a creer, que hay una pinche rancha, son dos mil hectáreas una madre ahí, de veras para sembrar, pendejaditas ahí, toronjas y la chingada, tener gallinas, en fin, ahí total, me dijo, ay, qué bueno, es que esta vez sí, no, te va a encantar, es la presentación en sociedad del príncipe, ahora que cumple su mayoría de edad, y por eso tanto, no, es que hay más todavía, no la chingues, se mira, es la presentación en sociedad del príncipe, más aparte, se invita de toda la Gran Bretaña, a todas las chavas muy guapas y de muy buen ver, porque esa misma noche el príncipe escoge dentro de la concurrencia a la futura princesa, entonces se podrán imaginar ustedes la alegría que causan las diferentes casas cuando llegan las invitaciones, mamá, nos invitaron a la fiesta, mamá, es mi oportunidad, y la verdad sí, no es lo mismo andar cogiendo con cualquiera de nosotros que como princesa, es otro mundo, hasta los condones son diferentes, de veras, son como de fantasía con Shakira y Canutillo y la madre, ¿de qué chingos se ríen si no los conocen? digo, yo los conozco porque Dí a veces lleva ocho, nueve, los que ocupamos, ¿no? Entonces, mamá, hazme un vestido chingón por lo que más tú quieras, mamá, me le pones tú el transparente aquí para que se me vea la rayita del seno que eso los vuelve locos, mamá, y me lo embarras bien, 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 bien en lo cauliflower para que el príncipe vea lo que se va a comer, y me lo abres aquí hasta ya muy entrado el calzón para que se vea el chamorro al caminar, y me sacas los zapatos de antenegro, mamá, y les pegas piedritas y algo plateado en el tacón, mamá, por favor, y el anillo de la abuela, oye, hija, no, 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 el del dedo, ah, el del dedo, oye, no vas a desenterrar a la pobre vieja, y me peinas con el boiler y me acomodas con el ventilador y la chingada, no, 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 y se pintan como puerta de pulquería, ya sabes, y otras se cuelgan la mano del molcajete, no, 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 van echando tiros, y una de las partes más divertidas, según mi muy personal apreciación, por supuesto, tal vez no estén de acuerdo conmigo, la llegada de la gente al palacio de Buckingham, que es donde se lleva a cabo el evento, ¡ay! miren, porque llegan por la calle esta que está junto al paseo de los príncipes, vienen acá por acá, ¿no? entonces llegan a la esquina donde está el monumento, aquí dan vuelta a la derecha, ahí está el palacio de Buckingham, vienen por aquí, aquí está el monumento frente donde se hace el cambio de guardia, y vienen, no conocen ahí, ¿verdad? bueno, igual les platico, y te vas hasta la cuarta puerta, que es la última del lado izquierdo del palacio, o sea, ahorita derecho mío, y ahí entras, porque ahí está el güey del gorrote grandote, que es el que abre la puerta, entran las limosinas, limosinas son estos como coches, pero un poco más largos, no, ni los creo tontos, ni muchísimo menos, por favor, no lo malinterpreten, digo, el simple hecho de estar aquí demuestra con creces que no lo son, no, no, lo que pasa es que el día del debut, me acuerdo perfecto, enero 9, había un señor que de pronto sintió que estaba perdiendo una parte del chiste, y angustiado me dijo, oiga, yo conozco limonadas, pero limosinas, ¿qué son? ¿son de mandarina o qué pedo? entonces ese día adquirí la muy sana costumbre de explicar las cosas, por si hay alguien en la misma situación, no tenga que pasar la vergüenza, que además supongo que será traumatizante, pues se paran las limosinas frente a la mera entrada del palacio, y ahí en la mera entrada se bajan todas unas elegancias, las viejas de largo y las gorditas de ancho y la chingada, todos los señores de smoking, smoking a huevo con corbata negra, si acaso un pañuelo rojo como color, nada más, me cae de mandigo, la elegancia te marca pautas, no tiene remedio, a huevo, entonces se bajan muy apestositos, todos muy bien arregladitos, y en la mera entrada hay un güey que se llama el heraldo, que no es periódico, es un cuate que parece puto, pero tampoco es, no, no, tiene un señor normal que tiene un palo también normal, y otro en la mano, ahí está con su peluca blanca y medias blancas, medias blancas aquí, y medias blancas las nalgas también, porque como nunca se asolean, ahí está parado en la puerta con su palo, y su misión, no, espérame, ya sonó como albur, espérame, la misión de este señor, es en cuanto hace su llegada a alguno de los nuevos invitados, es dar a conocer el nombre y los acompañantes del invitado, para que la gente que ya está adentro sepa quién chingados llega, ¿no? Oye, este cabrón tiene 40 años haciendo lo mismo, conoce a Juan de la chingada en serio, entonces ahí está parado, y en cuanto entra alguien luego lo, Lady Ronsten y familia, y ahí van entrando los Ronsten, no, 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 las viejas caminan como si se les fueran a caer las tripas, el paso es acá, y luego el otro es acá, y las medias nomás se oyen, y a mí tú no sabes cómo me echan a dar eso, a mí una vieja me hace tres, y yo ya estoy, como la estatua de la libertad, de veras me pongo como enloquecido, se me alborota toda la membrana sexual, me quiero violar aunque sea yo solo, y como me alcanza peor todavía, me pongo desesperado, pues ahí van entrando, todo mundo trae anexo a la invitación, una pequeña tarjetita de color rosa muy pálido, donde viene anotado el número de la mesa, que les fue asignada, y de la silla, nada de que, yo acá con las chachis, que no, 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 chingue usted a su madre, se sienta donde le toca, pinche vieja, no, en eso sí son inflexibles, a la madre, ¡ay, perdón! Miss Margaret Thatcher, llegó la Thatcher, muy mal encarada, muy huevuda la vieja, muy me vale madre, fíjate, yo nunca se lo había visto en la tele, digo, tampoco se lo vi allá, no, 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 siempre uso una especie como de latiguito, que es así como del grueso de un lápiz, forrado de macramé, mide como 15 centímetros, más o menos aquí, y donde acaba la madera, cuelga como moco de guajolote, más macramé, que detiene abajo, en vez de una canastita, como hacen las señoras, un balín de metal, fíjate, como de tres y medio centímetros de ancho, pesado, y yo no sabía, usa este pequeño latiguito, para castigar cualquier irregularidad, dentro de su escolta, ¡ay! nos tocó vivirlo, ¡ah! no fue impresionante, venía entrando, y todo el mundo medio le aplaudió, y la chingaya, y venía muy seria, cuando de pronto, nomás hizo, ¡fuá! al guardia que traía más cerca, en un huevo, cabrón, y ahí no puedes hacer, ¡ay! te fusilan afuerita, cabrón, se la tuvo que tragar completa, el cabrón, nomás hace, se le iba un pinche color, y se le venía otro, ¡puta madre, cabrón! pero nada, oye, imagínate lo que dolerá eso, haz de cuenta un garnuchazo, pero con un balín, ¡puta madre, cabrón! y yo enseguida me enteré, la razón fue que traía una de las rayas del guante, porque todo mundo tiene que llevar guantes, todo mundo, a huevo, blancos, que a mí fíjate, que nunca me ha gustado usar guantes, de veras, luego vas al baño y te huele el pipí a guantes, es muy desagradable, me cae de madre, pues que resulta ser que traía una de las rayitas torcidas, cabrón, y yo inmediatamente me revisé las pinches rayitas, aunque déjame decirte, a mí me da un latigazo, me le voy encima a madrazos, cabrón, a mordidas de la chichi donde le caiga, yo sí le parto su madre, a mí yo saco mi pinche latigo y la madre, no, 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 oye, una cosa, pero no, a mí ni me, como si me estuviera, vaya, me cae, pues entonces, cabrón, ay, perdón, lady Stanford, y su reputa madre, qué feo se oyó, puta, los que estamos dentro, dijimos, ahorita se arman los madrazos, cuando menos, no, no pasó nada, creo que hasta más movía la nalga, la vieja, como diciendo, a lo mejor ya esta chamba sale de la fiesta, se sienta todo mundo en sus sillas propiamente, ya estaba la tachera en la zona que tenían previamente acordonada para ella, ya sabes todo mundo, y nada de qué, a mí un bacardí campechano, pura, única y exclusivamente, champán, eso sí, hay de todas las marcas, de la vieja de Clicquot, de la muerte de Chandon, de la Domperiño, de la que se casó, de la que no se casó, de la que se divorció, había una rosadita que dije, de la que se enfermó, de la que se alivió, no, 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 y ya ves que la champaña es muy burbujeante, muy chispirosa, muy festiva, te empieza, todo mundo se le empieza a bajar la tensión, y empiezan a platicar las viejas, ya sabes, de recetas y de sirvientes, que es de lo único que hablan las viejas, oye, ¿y tú cómo haces los huevos? Pues fíjate que yo primero de un lado y luego les pongo talco, no, esta es una sustancia inglesa, se llama talco, T-H-A-L-C-C-O, que se usa para que no se peguen en los sartenes, para los omeletes con papas, entonces ya lo voltean de los lados, estaban dos viejonones, Sir Walter Raleigh y Lord Winston, ay, ahí estaban los dos de los cigarros, muy mamones los dos, platicando uno con el otro, y de repente sacaba uno de sus rales y le decía, do you smoke? y el otro, yes, but mine's better, y sacaba los de él y la chingada, ay, 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 ni por cortesía agarra uno de los que poca madre, hablando puras cosas de un nivel cabrón, de veras, dice Sir Walter Raleigh, ¿qué opina de la bolsa? dice, oh, la bolsa, oh, ¿qué cree usted Lord Winston? diga, ayer se me rompió esta, esta, es que he hecho las pinches llaves aquí, no pura plática de nivel, muy bonita, muy bonita, de pronto, cuando el reloj marca el Big Ben, que es como el de Bucarelli, pero allá en Londres, las once y cincuenta y dos, agarra el heraldo su palo, digo, el que tiene afuera, y se sube hecho la madre a los aposentos del príncipe, aposentos es la recámara, sí, porque el mismo señor me dijo, oiga, yo conozco seiscientos, setecientos, pero aposentos, ¿cuánto es? de una vez les explico, se para en la mera entrada, y inmediatamente la fanfarria, para anunciar al príncipe, ¡Ya ni la chingan! Canal 5, ya no me falta Gamboín ahí, mi sobrinito 14.000, no me dice, ¡Chiii! Pinche G6, ¡Aaah! Perdón, por favor, perdón, es un príncipe, carajo, carajo! Your Majesty, the Prince Philip, porque no es Felipe, no, ¡Philip! Puta, se abrió la puerta de la recámara del príncipe, y ya se cuenta que iba a cantar Emanuel, ¡Chingo de humo, cabrón! Hasta la gente ni lo veía, dijo, se me hace que ni vino este huevón, vámonos, vente, vámonos, no vino el cabrón, vámonos, vámonos, y ya los que tenían más experiencia dijeron, no, 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 espera, espera, ahora viene el príncipe, ahora, y sí, efectivamente, en cuanto empezó a desvanecer el humo, emergió la figura del príncipe, no, 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 otra cosa, cabrón, rosadito el hijo de su reina madre, cabrón, perfectamente peinado, no se le movía un solo cabello, los ojos abiertos, verdes, la mirada fugaz, furtiva, escrutadora, cabrón, quién sabe qué chingados querrá decir eso, pero soy como muy cabrón, vestido como príncipe, el cabrón, no, 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 un traje de lino blanco, pero lino blanco, traje, no las chingaderas que trae Juan Gabriel, no, 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 este cabrón, la camisa de seda que fue tejida por gusanos a mano, cabrón, ahí tienen un pinche cuarto donde cosen los pinches, gusanos, todo el puto día están ahí los pinches gusanos, y que la quiere rosa el cabrón y ahí están los pinches gusanos, la corbata también de seda tejida igual a mano por los gusanos blanca, la pañuelo, se dice en inglés, es la, sí, luego se me mezclan los idiomas, el pinche pañuelo rosa también de seda, no, 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 los zapatos, el reloj, el anillo, la medalla, no, 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 y lo que llamó poderosísimamente la atención, poderosísimamente lo enfatizo y lo subrayo, el tambachón, no, no le ilumines ahí, estaba cabrón, no, hombre, las viejas, luego, ya viste mamá, y las mamás, puta madre, te casas tú, me caso yo, se me está haciendo agua la cola, no, 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 más de cosa, y el pinche príncipe lo sabía, cabrón, porque le aventaba como torero para adelante, acá, cabrón, y las pinches, cada que le aventaba, no, no, hombre, qué cosa más extraordinaria, cabrón, yo sí lo volteé a ver, porque digo, si se los voy a contar, pues tengo que ver, ¿no? La verdad, nomás que volteé muy rápido una sola vez, y dije, no, sí, para no tener malos pensamientos, la verdad, empezó a caminar el pinche, ¿qué digo caminar? Este güey no caminaba, se deslizaba el cabrón, llegó hasta el nacimiento de la escalinata, y con una música que yo podría calificar de celestial, comenzó a descender la escalinata, no, 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 el cielito lindo, no, perdón, estos cabrones no fueron, no, obviamente, ¿Cómo les diré para ilustrarles un tanto? Esto era como un orgasmo de ángeles Se veía como se columpeaban las notas Por todo aquel espacio tan bellamente decorado ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Una belleza! Llegó al centro de la pista Y ahí estalló la ovación Que no es como aquí de ¡Mucho, mi sembris! Solamente aplausos Y como traen guantes, pues ni se oye ni madre Nomás sabes que están aplaudiendo Porque mueven las manos en chinga Y las viejas luego el coqueteo Ya ves como son las viejas Ya las muy audaces ¡No, hombre! ¡No sabes, cabrón! El príncipe inmediatamente se empezó a quitar su guante de la mano izquierda Con una técnica realmente principesca Tres jaloncitos a cada dedo No encontraba mi dedo No encontraba mi dedo Digo, se las hago así a todos para que tengan una idea clara Oye, de chingadera Oye, de chingadera un día los invitan a una fiesta de estas Y no van a tener ni puta idea de cómo quitarse el guante Y lo veía que tiene los tres jaloncitos cada dedo De un chingadazo como aeróbicamente se quita a los otros así ¡Mam! Y lo avienta hasta atrás así Y lo trae y lo recoge en su mano diestra Había una vieja en mesa de pista Que yo dije Si no va este pendejo, voy yo ¡Cabrón! ¡Pinche vieja! El pelo era como una aleación extraña entre oro y platino Que sacaba destellitos así como en las caricaturas ¡Cabrón! ¡Ut! Unos ojos, una boca, unas tetras, unas piernas ¡No, no, 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 no! ¡Ut! Buscándome la llave de mi cuarto ¡Cabrón! ¡Ah! ¿Qué creyeron? ¡No! Digo, ¿cómo? Y luego con la izquierda menos, se sala, no Estaba yo buscando ¡Ah! La llave para mandársela con un mesero Pero que me la iba a dejar el pinche príncipe Yo creo que la había visto un año antes mínimo Porque se le fue derechito Le ofreció su mano desguantada Que ella aceptó Echala rapidísimo Se levantó con una sonrisa Que Coque Muñiz se hubiera quedado pendejo De verdad Ya ves que a aquel nomás le dices ¡Coque! A mí que trae un hilo aquí Que le jala Y la verdad Así como pinche muñeco de ventrilo Levantó a la vieja La llevó al centro de la pista Todas las demás le aplaudieron Aunque ya les había roto la mano Ni modo, ¿no? La futura reina En un futuro lejano ¡Utama! Se pararon en el mero centro de la pista Y con un movimiento apenas perceptible De la mano derecha del príncipe Dio comienzo el primer vals Bueno para la bailada El pinche príncipe Se metía a la vieja por un huevo Y se la sacaba por el otro Y a la pasaba le daba unas pasteleras Y no sé si ustedes han observado Que todos los valses Llega un momento como que acaba la melodía Tema eje central Y queda el puro como acompañamiento Entonces el paso ya es muy acá, ¿no? Te ves muy puto Pero así es Y después de esto Viene una especie como de silencio envolvente Pues en ese silencio Se le cayó un pedo al príncipe Galáctico Galáctico De esos que nadie los ve Pero todo lo destruyen ¿Cómo estaría que los músicos Que estaban tocando de poca mano Hacían La mamá del príncipe Dijo No, ma El padre del príncipe Dijo Chinga tu, ma No, hombre Yo enseguida volteé a ver a la tacherca Un hombre Desde las Malvinas No la veía yo tan encabronada Puta Se levantó como impulsada Por un pinche resorte Puro cast Puso cara de chinguen A su madre Y se fue a la chingada Rapidísimo Lady Se me quedaba viendo Con una angustia en la cara Perdónalo, polo Perdónalo Y yo para aflojarle un poco la atención Le dije No, hombre No hay pedo Vaya Si hay pedo Pero no hay bronca Conmigo Por favor No, hombre La reacción de todos los invitados Fue Oh Porque además de tronador Llegador Yo creo que este cabrón príncipe Se había cenado unas alubias Porque Que es una manera muy elegante De decir frijolitos Porque mira que estaba cabrón En serio La vieja Pues de ella no se podía llevar la mano a la nariz Se hubiera visto muy claro Entonces ella nomás se tapaba con los labios Volteaba Volteaba a la mesa de su mamá Como para pedir instrucciones Y la vieja le decía Estupendo Estupendo No, hombre En cambio Fíjate lo que es Tener clásica Inche príncipe Erguido Sereno Erecto Tranquilo Hazte cuenta Que no había pasado nada Tomó a la niña por el codo La llevó a su mesa Luego la llevó a Urrera No, no, no No, la llevó a su mesa La sentó galantemente Todavía le hizo una genuflexión Que por cierto la gente dijo ¡No! Pensando en la posibilidad de un nuevo accidente Pero no Ya no hubo pedo ahí No Inmediatamente comenzó a correr un rumor Por todo el salón Que decía insistente Y literalmente Ahorita va a cagar el príncipe ¿Qué digo? Ya después de un anuncio de ese tamaño Era lo menos que te podías esperar Pues no Pinche príncipe Parecía como especialista En defraudar a todo el mundo Cogió camino a la terraza Llegó a la terraza Volteó hacia el cielo Y dijo ¡Oh! Mira esa debe ser la osa mayor Porque está muy grande Cuántos recuerdos ¡Oh! Y esta debe ser la osa menor Porque está más pequeña No, sacaba unas deducciones chingonas El príncipe Joder Y mira Aquel debe ser el satélite Morelos Porque trae un paliacate amarrado A veces también era medio mamón El príncipe También De pronto Y sin agua va Sacó de la bolsa interior De su saco un puro Como los que fuma Fidel Castro Que son Bueno, se ve muy fea la seña Pero son muy grandes Muy gordos Principescamente Le quitó la parte de atrás Le fumó y le fumó y le fumó Hasta que le hizo una ceniza De este tamaño roja Incandescente Ya que estaba en lo más álgido De lo rojo Se quitó pantalón y calzón Y el puro Por donde te conté Arde cabrón ¿Verdad que arde? Pues así me ardía la cara de vergüenza Otro cabrón de esos Otro cabrón de esos de jueves Pero este sí, bueno Toca la puerta de su casa Y ahí viene a abrir La inocente mujer Cuando abre la puerta Y dice ¡Nadir! ¿Pero qué te pasó? No, no, no Es que la imagen Que tenía ante sus ojos Puta madre El güey Apenas se podía mantener de pie Apenas Y eso porque se recargaba En un portafolio Que tenía apoyado En el escalón Que iba para la puesta de arriba Pedísimo el güey Los ojos inyectados Rojos La nariz hinchada El moco verde colgado Los labios gruesos Gruesos Todo vomitado De huevos ahogados Puta madre Ya ves entre rojo Blanco, amarillo Y las rajitas de poblano Y los cachos de tortilla No, no, no Se veía horrible Cabrón De esta aquí Unos pinchos tiones Ya todos secos Con cacho Y de este lado Ya ves que el nopal De por sí es baboso Más la bilis Y el frijol refrito Era una combinación asquerosa Con fideos Cabrón De esa medio masticar Puta Le caía una cascada De porquería Que le bajaba por la mano Y escurría todo el portafolio Parecía un cuadro de cuevas El pinche portafolio No, no, no Asqueroso Cabrón Ya ves que a los güeyes Que sudan mucho Se les hace una ruedita aquí Este la traía aquí Pero de pipí Cabrón Y acá el tambachito Que da A dos cuadras Decías Ahí viene este cabrón Todo peor Lo único que podía Mediohacer Conscientemente Era levantar Como un milímetro Los párpados De ahí en fuera Nada Y aquella Pero que te hicieron David Ve nada más Como vienes Ay Dios mío Que cruz Me mandaste Que cruz Tan pesada Bien Me decía mi madrecita Que era una santa No te vayas a casar Con ese hijo De la chingada Que bebe como músico Y trabaja menos El huevón David ¿Quién? ¿Quién de los vecinos Te habrá visto Llegar así? Ay puta madre Qué vergüenza Ay Y aquel cabrón Pues nomás Se tuvo que soplar Todo el pinche discurso Acá David David Qué asco Te detesto Te aborrezco No te soporto Dami Ay Pinche cacho De jitomate Que no se le quería A mí Dijo Mira Mira No lo hagas Por mí Que quién Chingao Soy yo La estúpida Fodonga Que te cumple Todos tus caprichos Pero Y tus hijos David Tus hijos Que Tienen Esos Tres Peloncitos Que me has dado De tu Minche Vicio Maldito Se metió A la cocina Agarró Una pinche cubeta La llenó De agua Y Madres En la jeta Ahora sí Ándale Ándale Échate En la cama Porque esa es la palabra Échate Yo Yo ¿Qué Importo? Me Quedaré Dormida En la taza Del baño O En el Banquito De la cocina No Me Pregunten Cómo Porque no Tengo La menor Idea Llegó Este Cabrón A su Recámara Yo No sé Si rodando No sé Se desplomó En la cama Que esa es la palabra Cabrón Todavía Apoyó una pata En el suelo Cabrón Para hacer Tierra Porque sientes Que Minche cuarto Te vuelve Hecho la chinga Y mira De ninguna manera Lo quiero disculpar Porque sí estaba Muy pedo Muy pedo La verdad Ahogado Cabrón Pero dentro De su Nebulosa Cabrón Las palabras De la vieja Le calaron Hondo Cabrón Hondo Cabrón Qué tan Hondo No le habrán Calado Que cuatro Hora Después De que había Llegado A las Ocho Y treinta De la mañana Se levantó El cabrón Todavía Pedo No crudo Como pudo Se metió En unos pants Y se puso Unos tenis Y se fue A correr A los viveros Cabrón Cada paso Que daba Le retumbaban En la cabeza Todos los robles Milenarios Cabrón Y oía Los claxons De los automóviles Como un coro monumental De mentadas De madre Que le retumbaban Y así Todo corrió El huevón Mira Cómo andaría De pedo Todavía Que con el Puro sudor De este cuate Se empedaban Los güeyes Que pasaban Junto Ahí andaban Ya ves Muy mamones Muy mañaneros Muy deportistosos Los cabrones Muy frescos Muy frescos Los güeyes Bueno Cómo estaría De pedo Que le picó Una avispa Y la avispa Agarró Un pedo Pero de antología A huevo Se quería coger Un alacrán Que andaba Por ahí Y el pinche Es de chinga Tu madre Estás loca O qué Y aquella Aferrada Pinche La gran Se metió Debajo De una piedra Y todavía Sacaba la colita Y le hacía Cielga Pendeja Pinche Loca Y aquella Todavía En la piedra Y desistió Porque volteó Y había una luciérnaga Dijo Bueno Y era una colilla De cigarro Total Se echamos Como no Drama Zoológico Pasó ahí Regresó este cabrón A su casa Ya se había levantado La mujer Ya se levantan Muy temprano No hacen una chingada Pero se levantan Muy temprano Todavía chillando Porque ese llanto Les dura por lo menos Tres semanas Por lo menos Ahí andaba La pinche vieja Con un trapo En la mano Que no sé Para qué chingados Traían la mano Pero ahí andaba De un lado Para otro Parecía alma En pena La pinche Es que no Las tetas Es que no Abre la puerta Este cabrón Y le dice La vieja Y llora ¿Qué moda Es esa O qué? Dijo No mi vida No es ninguna No es ninguna moda Quiero que sepas Que tus palabras De ayer Me dejaron Una huella Profundamente honda Tanto así David David De hoy en el lado Y la pinche Sí, mira Hay veces Que ni yo misma Me entiendo Porque hago cosas Pero las hago ¿Qué quieres? ¿Desayunar? Migas O chilaquiles No mi vida No Ni migas Ni chilaquiles Por Dios Te voy a suplicar Que me hagas unos Hot cakes Con mermelada de fresa Puta Crudo cabrón Es como mentarte La madre Tú solo No hombre ¿A qué sabe eso cabrón? Y el güey Y la vieja Mientras te los preparo ¿Qué? Te abro una bohemia ¿O quieres un Bloody Mary? No mi vida No Por el cariño Que aún me puedas tener Ayúdame Te lo suplico Ayúdame De tomar Quiero un vaso De leche tibia Puta madre Eso Y meterte el dedo Es lo mismo cabrón Son vomitivos Infalibles Pues se chingó Los hot cakes Y se aventó La leche tibia Con un estoicismo Sorprendente Cabrón Puta pobre güey Yo creo que le bajó Hasta la regla También Porque Puta Sudaba todo El güey Estaba líbido Transparente Dado a la chingada Pero se los chingó Cabrón Acabó de desayunar Se fue al baño Salió del baño Vestido Como nunca Po Chingón Acá Muy acá Ya todo arreglado La ropa combinada La corbata Ya el ojo claro Digo Ya sin rojo Y la chingada Puso vicina Y la madre Y salió ya Como nuevo Cabrón Con mi vida Lo que sí le dio Hueva Fue lavar el portafolio Traía los papeles En la mano Sí, como te digo Una cosa Te digo la otra Dijo Mi vida Ya me voy A la oficina Te llamo Llegando Te llamo Llegando Mi vida Dame un beso Bueno, ya me voy Me darías tu bendición Por favor David Cuídate, David David David, por favor Perdón Perdón Es que no me acostumbro Salió este güey De su casa Y ahí sí Estalló en llanto La vida Gracias Dios mío Gracias Cómo te pago Este milagro Dispón de mí Como quieras ¿Quieres que me vuelva puta? Me vuelvo Dios mío Gracias Hombre Le habló a las cuñadas A los tíos A los demás Cambió Mi gordo Cambió Ay Gracias No, hombre La pinche vieja Empezó a hacer la casa Como nunca Parecía hormiga Dejó el baño Y la cocina Como laboratorio Podías comer en el suelo Y beber adentro De la taza del baño No, no, no No, aquello Resplandecía Chingonamente Metió aspiradora Bueno En el último pedacito Que había en la alfombra Ya no me hacían En la sala Un pedacito Como islita Nada más Entonces la tenías que pisar Para que no se la tragara A las pedazas Y A toda Chingón Enderezó cuadros Colgó otros Barrió Trapeó pisos No, no, no Pintó hasta un pedacito De una puerta Que estaba descarapeladona Y la chinga Bueno, hasta lavó El portafolio Mira, cabrón Lo dejó secando En la azotehuela Y la chinga Ya estaba todo, cabrón Y de repente Menos Hola, mi vida ¿Quién habla? ¿Qué pasó, mi amor? Ay, eres tú, David ¡David! Perdóname, David ¿Cómo estás, papito? Estamos aquí Un tanto atareado En la oficina Ya sabes, los viernes Vienen todos los agentes Foráneos Tengo gente de Tepic, Sinaloa Chihuahua Mérida Oaxaca Guerrero Jalisco Guanajuato Potosí De todos estos lados Pero eso no es lo importante Te llamé Fundamentalmente Por tres razones La primera Y la más importante ¿Cómo estás, mi amor? Bien, mi vida Bien La segunda, mi amor Quiero que me hagas un favor Quiero que vayas a la escuela Recojas a los niños Y los lleves a comer a casa Porque quiero ir a comer con ellos ¡Basta venir a comer con los niños! ¡Qué bueno, mi vida! Sirve que te conocen, mi amor Independientemente de eso, mi vida Ya que estás en la escuela Habla con la maestra Consíguime una cita con ella Porque Quiero hablar con ella Me preocupa mucho su educación ¿La educación de la maestra? No, chiquita De los niños Bueno, te caigo a comer Tres y media, cuatro ¿Está bien? Claro A la hora que tú dispongas De ir a Dios Cuídate No, hombre Colgó el teléfono Se puso lo primero que encontró Salió a la calle Agarró Se subió a su coche Ese día no circulaba Dijo ¡Circula por mis huevos hoy! Salió de la casa La gente Le mentaba a la madre Y le señalaba la calcomanía Se me vale madre Hoy contamino por mis ovarios Y quiero ver al pendejente Que me lo venga a impedir Lo quiero ver A madrastros le rompo a su madre No, hombre Iba la pinche vieja Cargada de toda la energía del mundo Parecía pila nueva La cabrona Llegó a la escuela Recogió a los niños Habló con la maestra Regresó a casa Metió a los niños Encuerraditos al baño Les dio una pinche bañada Como en la vid Piedra Pómex En los codos Y en las rodillas Les lavó la coliflaurcita Los huevitos Les cortó las uñas Con Royalty Las orejas Les sacó sus moquitos No, no, no No los dejó Rechinando de limpios A los pinches escuingles Dejó ahí Los peinó Y no conforme Con eso Un chingo de limón Para que no se les moviera Un cabello Ni a mentadas de madre Fue como los visto Para que se vean iguales Ante su padre Ya sé La chamarra de la Navidad Del año pasado Ya les quedaba como corpiño A los cabrones por aquí Pero igual Le valió madre Se las puso los pantalones Ya se les metían En las pelotitas Así a los cabrones Pero igual Se los puso Los zapatos con agujero Pero iba abajo Le valió madre Ahí los formó Entre la mesa Los tres Tres niños El primero David Once años La venganza del padre En el nombre del chavo Alfonsito el segundo En honor de un compadre Que les caía muy bien Y el tercero Fernandito De cinco años Que el tercer hijo Normalmente es un cabroncito No sé si han dado cuenta De veras El tercer hijo Tiene una razón de ser Las cosas no son gratis En esta vida Resulta que Ya ves como son Los matrimonios Cuando llega el primer hijo Ahí estamos junto Al Moisés Mi vida Mi vida ¿Qué hizo? ¿Cómo? ¿Cómo hizo? Le llamo al pediatra No, no, no Espérate Si vuelve a ser Sí Ok ¿Compraste los pañales? Sí ¿Las dos mil docenas Que te encargué? Sí, sí De los nuevos De los plus Del resotito Que se empegan aquí Ok, sí Ya lo cambiaste No es el mismo Ah, de veras Sí, ok ¿Compraste las mamilas? Sí De las nuevas De las esterilizadas Preesterilizadas Ya De las importadas El esterilizador también Pone a hervir todos Seis horas O siete mejor Sí Los chupones Son de los gringos De los nuevos De los de lollito chiquito Para que no se vaya a ahogar Ok Compraste de los otros chupones De los que traen miel De la caro También Ok La miel caro La compraste La compraste Sí, mi vida Sí, sí Ok Compraste las gotas Piptal para los cólicos Sí, también Ok Le vas a dar el pecho Sí, mi amor Lávate el pezón Con alcohol Y te pones crema Para que no se te agrite También Y me acuerdas En la noche Chupar tantito Para que esté el florcito Que no se le vaya a ocurrir A una mosca volar por ahí Porque la desintegras Del chingadazo Duermes con la mano arriba Del pinche escuincle A ver si respira Y ya que te está ganando el sueño Mi vida Mi vida Con el segundo Las cosas ya cambian un poco Mi vida Ya no compraste esos pañales No salieron buenos Con Davidcito Mejor compra unos 6 metros De cabeza de indio Y le hace unos pañales Así A mí de esos me ponían Y ya ves Como Sí, está bien Está bien Yo creo que este año Le van a dar cólicos Ya las leches Traen unas cosas especiales Para que no le den cólicos Y no hierbas tanto Las media vez que era feo Se aguangaban los chupones ¿Ok? Y con el tercero Sí ya la cosa es dramática ¿Cómo te atreves A poner el pañales A este pendejo? Ponle periódico Que es más calientito Y más absorbente Y además Se le llenan las Nalgas de letras A ver si por ahí Le entra la pinche cultura Al baboso Ya te dije Que lo acostaras Boca abajo Al imbécil Ya te lo dije Pero mi vida Le pesa Su cabecita Me vale madre Si la va a cargar Toda su chingada vida Que empiece ahorita Te dan la leche Del refrigerador Que porque es mejor Dijo el pediatra ¿No? Como esperaba niña Ya eres el tercero Te tocan chambritas rosas Con patitos verdes Y la chida Te sientes puto En la pinche andadera Y en el parque Te dicen Es nenita Y te dicen Chingue usted A su madre El niñito Pero no puedes hablar Te lo van a hacer ¿No? El chupón Te lo dan del suelo Así lo hay alambido El perro Les vale madre Órale Pa' que crees Anticuerpos cabrón De veras Oye En vez de darte el pecho Te dan la espalda Que poca madre Te toca la ropa De tus hermanos Que te callen los huevos Los libros de tus hermanos Todos tachoneados Y hay que te rompen la madre Oye Por razón natural Y por auténtica ley De conservación Te tienes que volver Un hijo de la chingada Yo soy el tercer hijo De un matrimonio Los formó ahí A los tres Enfrente de la mesa Al más grandecito Porque ya le quedaba por aquí Al otro le quedaba aquí Y al chavito Porque le quedaba acá Y el chavito Jefa Y ahora qué pedo Tanta finche fiesta Porque yo qué Oye cállate Davidcito Cállate Fernandito Ya no sé ni quién eres Cállate Fernando Cállate No me eches a perder El día más feliz de mi vida ¿Quieres por Dios? No Yo no te quiero echar A perder mi madre Nomás Nomás quiero saber Qué pedo pasa en mi casa Pues No me hables así Fernando No me hables Así hablo siempre Yo Es mi pedo Así hablamos todos En la escuela Vaya Fernando cállate Los hijos Ya cállate Oh que la chingada Y el más grande Ya cállate Tú chinga tu madre No el más chavito sale Bravo el cabrón Che puto imbécil Y el del médico Es el clave El del medio Es el pendejo El pinche sándwich Y tú pinche cabeza Del limpiador Ya bájale de huevos También Jefa ya dime Tengo un chingo De hambre hombre Y un chingo De tarea Nunca se acuerdan De la tarea Más que cuando te quieren Chingar por algo Nunca No así son los cabrones Puta madre Tengo hambre Tengo un trabajo De ciencias Hijo de la chinga En segundo año Ciencias Que poca madre No saben ni De lo que se trata Ahí está Ya te lo voy a decir Fernandito Pero ya déjame De estarme molestando Ya me estás llenando El hígado de piedritas ¿Quieres? Ahí voy Estamos así Todos dispuestos Todos preparados Todos felices Porque va a venir Tu padre a comer Ahora si te la sacaste Grueso Tío que pinche puntadón Me cae de barra ¿De dónde lo agarraste Ese vieja Un tabaco Está chingo ¿Qué va a venir ese hijo de la chinga? ¡Madre! ¡Hora! ¡Pinche vieja mano larga, eh! ¡Puta, el próximo te lo regreso en los huevos! ¿Qué? Unos huevitos, ¿no? ¿Qué va a venir? Nunca ha venido. ¿Por qué va a venir hoy el cabrón? ¿Por qué, eh? ¡Híjole, cuéntale hasta diez! ¿Por qué no ves la tele? Si es más fácil un papá nuevo que reponer mi cariño. ¡Pinche vieja, me cae mal! Y el más grande, ya, ya ves, cabrón. Tú cállate, pendejo, cállate. ¡Cállate a tu madre, wey! ¡Cállate a tu madre! ¡Fernando! ¡Pues este! ¡Mi hermano! En el stand, cuando sonó el teléfono. ¿Reno? Hola, mi vida. David. Y el chavito. ¿Quién es, jefa? ¿Quién? ¿Quién habla? ¿Eh? ¡Shh! ¡Shh! ¿Vien? Permíteme, mi vida. Tu padre, que es un hombre nuevo, David. ¿Sabes qué eso me hubieras dicho? ¡Minche, déjame ahorras un chingadaso! Si es otro cabrón, chan, si viene, pero el otro huevón, ¿qué va a venir? Cállate, Fernandito, que volteo el hocico como al exorcista, me cae de madre ahorita. Ahorita arreglo contigo. Y dice, ah, bueno, ya, no hay que, ya. Sí, mi vida, sé que tienes problemas, mi amor. No, no, estamos felices, mi vida, esperando a que llegues, mi amor. Sí, bueno, te llame, pero ya son tres y media, estoy saliendo para allá, este... ¿Se te ofrece algo? ¿Pan? ¿Tortillas? Ay, no, mi vida, no, ya está todo dispuesto para que llegues. Ay, ya no llores, mi vida, ya, por favor. A ver, cuéntame, ¿qué hiciste de comer? Rajas. Dice, no, me cae de madre que no. No, digo que te hice unas rajitas de las que... Ah, ok. Bueno, voy, mi vida, vaya. Ay, mi... David, David. Dime, mi vida. No te quiero sonar ridícula ni cursi, pero... Gracias, mi hijita, gracias. Te espero. Adiós. A las ocho de la noche no había llegado David. Les tuvo que dar de comer a los chavos. A las ocho y media los tuvo que meter a bañar. Porque no se podían acostar, porque con los pelos de limón no llegaban a la almohada, parecían puerco espines los pobres, ¿no? A las nueve y media se fue a ver a Daniela Romo. A las diez, a las diez, Jacobo. A las once, cine de estreno. Se aventó el paisano Jalil. Con Sara García y Joaquín Pardavé, de riguroso estreno. Luego... Luego parecía que se había metido a una caverna porque había eco y a eco y más eco y un chingo de eco. Y más eco y más eco y más eco y más eco y más eco. Cuatro y veinte de la mañana de pronto la puerta, cabrón. ¿Cómo llegaría el pendejo? Que ni a la puerta le atinó, cabrón. ¡La puerta! Y ahí viene a abrir la pinche vieja, abre la puerta y dice aquel... ¡Guata madre! ¿Qué crees, hombre? Que al pinche David también le encanta el pedo, hombre. ¡Qué amable! ¡Qué amable! ¡Ay, qué buena onda! Gracias, qué amables. ¿Alguien? ¿Alguien? Gracias, porque me ha salido. ¡Quitor ka la muerte! ¡Ay, qué guay!